Usos dead and perfecto. Frecuentemente ella bebía de la fuente de agua después de su clase. César leía cuando desmayó. Ana hablaba con la maestra mientras Samuel textaba. Ayer César era torpe porque él tropezó con tus pies. Ceci estaba triste porque el baño estaba cerrada la semana pasada. Ayer hacía sol y hacía calor. Ayer's alive with the sound of music. Test questions. Mientras llevaba, caía el granizo. Cuando de niño, siempre jugaba con mis amigos. En Corea, cuando caía. Cuando fui al mundo de Disney, tenía ocho años. Estábamos alegres la semana pasada. Generalmente, era muy triste el año pasado. Generalmente, era muy triste el año pasado. En fin... ... ... ...